¿Qué es el resultado de un trabajo de investigación sobre los elementos cotidianos que vemos sobre el sonido que podemos encontrar en una ciudad y que lo podemos volver música? Es un trabajo de sensibilización prácticamente en el sentido de que todo lo que nos rodea y que puede ser muy cotidiano nosotros podemos escucharlo desde otro ángulo. Teatro del Milenio es una agrupación que ya tiene muchísimos años trabajando este trabajo de investigación que ha pasado por varias etapas en el trabajo de investigación sobre las raíces de la cultura afroperuana. Y en este espectáculo que se llama Kimba Fa, nosotros nos enfocamos básicamente en este trabajo de centrarnos en los elementos que hay en nuestra ciudad muy cotidiana que a veces es ruidosa, estresante y cómo las podemos transformar en música. Teatro del Milenio es un grupo que tiene ya aproximadamente 25 años de vida. Durante todo este tiempo hemos hecho diversos tipos de espectáculos con diversas temáticas. Kimba Fa es uno de los últimos espectáculos. Nosotros con este formato de Kimba Fa hemos producido La Ciudad Suena y Suena Barrio y para nosotros asistir a un festival como El Cervantino donde se valora, donde la gente viene a apreciar la cultura y el arte de todo el mundo y también la ciencia y aprender y a compartir y a cambiar. Es para nosotros de verdad muy satisfactorio poder intercambiar y compartir lo que nosotros hacemos en nuestro país y lo que nosotros tratamos de contribuir a la cultura peruana desde nuestro trabajo de investigación y de laboratorio teatral que tenemos en el grupo Teatro del Milenio.